Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bienvenidos a una nueva partida aquí en línea de en medio Y hoy estamos con Twisted Fate, un campeón que me gusta muchísimo A petición de un suscriptor que está muy pesado, pero muy 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 pesado, pesadísimo Con este campeón, siempre TF-TF Y bueno, le vamos a hacer un... un pequeño favor trayendo a este campeón Lo quería traer ya porque es un campeón que me gusta mucho por el estilo que tiene y tal Pero bueno, pues aprovechando que él también lo quería, vamos a traerlo, vamos a darle cañita Con el Gannan Style, estamos jugando con Twisted, Nidalee, Rengar, Graves y Leona Rengar que no tiene ítems, ahora me acabo de fijar Contra Jarvan, Riven, Ari, Kalista y Ani Así que un poquito, un equipo bastante fuerte y competitivo Y ya sé que muchos de vosotros me pedís campeones, pero para que yo juegue un campeón me tiene que apetecer jugarlo, ¿no? No voy a jugar un campeón simplemente porque me lo pidáis Básicamente me tiene que apetecer jugar porque si no salen partidas un poquillo malas, ¿no? Siempre sale mejor cuando te apetece jugar ese campeón Así que, sin más dilación El Rengar que no se está enterando de que no lleva ítems Pobrecillo, ¿eh? Vamos a... No tiene ítems, vamos a decírselo Que compre un poquillo, ¿no? Vamos allá Estamos jugando con Twisted Fate Ya sabemos, un campeón... El gitano, el gitano en las cartas Y vamos a subirnos la E de primeras Eso nos ayudará a farmear Mucha gente se sube el W, también es una buena opción Pero yo soy más partidario de subirme la E Y después de bastantes partidas Creo que la E es lo mejor, ¿eh? Básicamente te ayuda a tener un last kit más potente Ya sabemos la habilidad de la E Que cada tres ataques, pues suelta uno más fuerte A ver si sale la animación Ahora cuando le pega un crit ¿Veis? Estas cartas que salen alrededor Pues es un ataque más potente Estamos jugando contra una AR Y un matchup bastante complicado Así que ya sabemos a farmear Puntito en la Q Que será la habilidad que vamos a maxear Y lo bueno que tiene Twisted Fate Es esa potencia Ese potencial de gankear las otras líneas Cuando es nivel 6 Tiene una capacidad Eh, una capacidad Tiene una presencia en las otras líneas Bastante fuerte Cuidado ahora Vale Esa es Tiene una presencia en las otras líneas Bastante fuerte, ¿no? Entonces, incluso si se están peleando los junglas Entre ellos Si tú eres rápido Puedes llegar a ayudar Y decantar la situación favorable para tu equipo Entonces Está bastante bien este campeón En solo Q lo aconsejo Realmente hay campeones mejores Campeones con más impacto Con más daño en área Con más posibilidades que Twisted Pero realmente Si eres bueno con él Puedes sacar partidas Adelante muy fácilmente Por eso Por lo mismo que digo Vale, primera sangre de Grace Perfecto Por lo que digo De la presencia en el mapa Vamos allá Vale Estamos jugando contra un Harvan Así que cuidado con los gankeos Porque algo que tiene mal Lo Twisted Fate Sinceramente es que tiene Que en línea tienes que jugar Muy muy pasivo Porque como te pille Un poquito adelantado el jungla Tienes cero escapes Tiene mucha movilidad Y presencia en las otras líneas Pero de movilidad en la línea Vale, buen trabajo La bot Dane Carrileadme por favor Bueno, se nos muere No pasa nada No pasa nada Vale Está Harvan en bot Vamos a darle un poquito De carta azul Para recuperar maná Si no sabéis las habilidades De Twisted Fate Os las explico en un momentín La Q son Las cartas que tira aquí En En forma de triángulo La W Pues tiene Diferentes Ahora acabo de utilizar La María Para stunear Está la roja Que es lo wea Y la azul Pues que te da maná ¿Veis? Esta es la Q Con En cono Y el maná O sea, la carta azul Que te da maná Te da bastante sustain En línea Por lo que A maná se refiere Así que Está bastante bien No lo pasa mal En fase de líneas Twisted Lo jugamos siempre Con fantasmal Y flash Cuidado Vale, compañero Quédate ahí Cuidado del flash Vale Tenemos que flashear Porque si no Nos mata Pero es lo que digo Twisted fate Es bastante Gankeable Y ahora tengo que ir Con pies de plomo Porque Ari Ese gankeo Me ha hecho gastar Las pociones Cuidado que asoma La cabecilla Ahí El jarvancio Así que nos vamos a ir Sin más Vamos a perder Algún que otro minion Pero bueno Tampoco va a ser Nada grave Vamos a pillarnos De primer ítem El brillo No tenemos para él Así que vamos a pillar Esta parte Y a ver que pasa En la línea de top Rengar falla De esto Vale Se la cargan Vamos Nidalee Nidalee De mi Vamos De mi corazón Nidalee Esa es Buenísima 3-1 Me gustan estos carritos Sanos que me hacen A veces Está bastante bien Vamos a jugar El juego Twisted Fate No era un campeón Que pensaba Bueno Si que lo pensaba Traer Porque es un campeón Muy fuerte En mid Pero bueno Hay un suscriptor Que es bastante Insistente Con el campeón Así que Ya se que muchos Por ejemplo Matías Siempre me pide A Malza Pero Malza Es un campeón Que no me acaba De gustar Jugarlo Me gustan campeones Con más presencia En las otras líneas Siempre que Que no sea aburrido Que no sea todo el rato Farmear Y Malza Básicamente Se centra en eso Farmear 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 Y ya está Somos nivel 6 A ver si nos marcamos Una ultimate Aquí en bot Voy para allá No tiene un rango Que puedas Ir directamente Desde mid Pero nos colocamos Aquí en el Arbusto Vale Y a ciegas Lo tiramos Vale Mierda tío Me equivoqué De carta Me pensé que Salía con la amarilla Siempre tenías que salir Con la amarilla Pero bueno Hice un misclick Y pillé el azul No pasa nada Cuidado Vale Madre mía Vamos Graves Buah Este Este cae Vale Perfecto Mr. Smurfington Vamos a tomar el té Vale Perfecto Viene Rengar Cuidado A lo mejor podemos hacer algo Me voy a tirar el fantasmal Vale Vale Fantasmal Carta Y ahí estamos Vale Ahora me voy a morir Pero no pasa nada Es worth it Hemos pillado skills Está bastante bien Está bastante bien Siempre me gusta jugar Un poquito ahí A lo yolo Es mi estilo de jugar Más que yolo Jugar muy agresivo Porque Bueno Para el espectador Está bastante bien Ver kills y tal Así que Bueno Está bien Yo pienso que Es bastante worth it A ver si Se hacen en el dragón Porque yo creo que pueden Realmente Su bot ha baqueado El Jarvan Madre mía Como te la han liado Te la han liado Bien liado Cuidado con Annie No creo que las pueden matar Siendo nivel 4 Cuidado Va pues Se la robaron A ver si llegamos A menos tienen que caer estos Grapes Lo está haciendo muy muy bien Vale Bueno También se lo cargan Cuidado con Annie Carta María en mano Perfecto Esa es Good job Bueno No nos llegamos a Pillar el El dragón Porque el jungla Pues No estuvo atento Pero bueno Errores que Todos podemos cometer De fallar un Smite Pero bueno Al final pillamos kills Así que perfecto 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 Vamos a pushearle Rápidamente Ahora que ha muerto Y con Twisted Fate Para pushear rápido Lo que debéis hacer Es tirar una Una carta De De las rojas A la parte Detrás de los minions Y luego una Q Entonces Cuando tenéis un nivel De AP Ya considerable Limpiáis la línea Que da gusto Eso Vale En 30 tenemos ulti Está Ari por aquí Ya le sacamos un nivel Muy bien Twisted Cuando Empieza a pillar ítems Se vuelve Un personaje Muy muy fuerte Capaz de deletear Al enemigo Con un Q W Así que Siempre pillar la Ventaja Lo más pronto posible Siempre va muy muy bien Un momento Vamos a pushear esto ¿Veis? Limpia bastante Bastante Bien las oleadas Así que es un campeón Bastante completo A Riven Se ha ido a nada A ver si la puedo pillar Con ultimate No se va a pirar Porque tiene una movilidad Que eso Es la movilidad De Jesucristo Ni Jesucristo Tiene esa movilidad No No la voy a pillar No Que va Nos volvemos a Mid Y no está Ari A ver Vale Vale Cuidado Fuera Era de esperar Si me lo esperaba Que estuviera ahí Pero Realmente no tiene El suficiente nivel de AP Para matarme Así que Perfecto De momento Voy a quedarme un poquito En mid Hasta que no tenga ultimate No puedo tener La presencia Que yo quisiera Tener ahí En el bot De momento Pues a A farmear ¿Veis? A ver si viene Nidalee Vale Tampoco necesitamos Objetos de regeneración De mana Si sabemos Combinar bien Las cartas Vale Vamos a Pushear esto Rápido Si sabemos Combinar las cartas Pues El gasto de mana No es un problema Así que De momento No nos vamos a pillar Ningún objeto Tipo Morelo Cali Etcétera ¿Vale? Buah ¿Veis? El daño Que tiene Ya es Bastante Grande Y podemos Estar en línea Pues sin Peligro Vale La están liando Mucho en bot Y yo soy el primero En querer ir Pero realmente Me renta más Pushearle esto Que está a punto De caer Y Twisted Fate Con el brillo Pues es un campeón Que encima Tiene mucha potencia De pushear Estiramos carta Y Pusheamos rápidamente Cuidado Me avisan Que hay alguien Por ahí Vamos a Backear Lástima Que no tenga Ulti Lástima Porque eso Podríamos Quiero ir a la situación Nada Nada Me voy para allí Y volvemos para mid Que hay bastante farm No estoy farmeando En exceso Pero realmente Ya sabéis Que el farm No es lo mío Y soy más De acción Vale Ya tenemos la Q A nivel A último nivel A nivel 5 Y es importante Siempre Mejorar la Q Porque es la habilidad Que más daño Te da O sea Más daño Y más supervivencia Porque tú puedes estar Desde atrás Tirando Qs Y vas haciendo daño Y no te expones A los gankeos Del jungle Así que es una habilidad Que yo siempre Suelo mejorar Cuidado ahí Vale La matamos Eh Carta amarilla Que es tu nave Brilla Y autoataque Man Buena El control El control que tiene Twisted Fate De CC Es bastante Grande Tened en cuenta Que la W Tiene relativamente Un poco CD Y siempre Podéis stunear Ralentizar Así que es un campeón Con mucho Mucho CC Pidamos El liche A ver Cuidado Porque piden ayuda Me voy a tirar La ultimate Si siguen mucho Haciendo el tonto Creo que Va a ser momento De utilizar la ultimate Vale Me voy a tirar aquí Vale Riven Hasta luego Compañero A ver si cazamos A la zorra Zorra No corras No Cuidado Yo creo que nos lo hacemos La carta azul Que es la que Más daño hace La lástima Tal vez ahí Tendría que haber utilizado La La del stune Pero pensaba que Con Vale Esa es Ahí está La del stune La que yo buscaba Pensaba que tendría Más daño Con la azul Realmente La azul Es la carta Que más daño Tiene Vale La pilla eh No tengo Carta Que puta Que lástima Tú Voy a pillar Un poquito De maná Y la Lo que decía Que la carta azul Es la carta Que más daño Tiene Entonces siempre Que podáis Siempre para rematar Así Cuando veis que la kill Está segura Utilizad la carta azul Porque realmente Es la que más Os va a rentar Si veis que el tío Se va a escapar Evidentemente Una carta amarilla Para luego pegarle Un autoataque Con el brillo O pegarle una Q Va bien Pero la carta azul Y más a este nivel Tan bajo Es la que más Más Daño tiene Siempre lo va a tener Pero En comparación Con las otras A este nivel Está bastante Bastante bien Esa Vale Vamos a por Annie Carta azul Que no tiene mucho daño Pero con la Q Vale Esta está muerta Vale Carta amarilla Que stunea y brilla Y te mata Como ella sola Ahí estamos Estamos teniendo Bastante repercusión En el mapa Siempre Alerta Y 7-1 No está mal En 15 minutos No tenemos un farm Exagerado Pero bueno Lo compensamos Con bastantes kills Que realmente Eso es lo que nos gusta ver Kills No nos gusta ver Gente matando bichos Los minions no tienen la culpa De que una partida Sea aburrida o no Vamos allá Cuidado porque en top Está bastante pusheado A ver si Riven Aparece Asoma la cabecilla Y si no pues El ítem siguiente Que nos vamos a comprar Pues no lo sé Tal vez Un zonia Tal vez un rabadón Pero bueno El caso es que Pillamos la vara Innecesariamente grande Ya veremos luego Que hacemos Vale Leona dice que va por Que va por corazón helado Porque está cansada De quedarse sin mana Realmente Leona No es un personaje Que se que es sin mana Pero bueno Ella debe spamear Habilidades ahí a full Vale A ver si nos Lu Y realmente estáis viendo Twisted Fate Porque se juega con Fantasmal Muchas veces O sea Después de ese jugar Se puede jugar con Ignite Con Curar Con barrera Con muchísimas cosas Con teleport Limpiar Con todo Pero el fantasmal Te proporciona Que en la hora de las peleas Empieces a moverte De manera muy rápido Entonces A tirar muchas cartas Esto es como un carry Tienes que posicionarte Muy muy bien Cuidado Vale Siempre atrás Hasta que no tengamos La carta Vale Buah buena Doble de grace Hasta que no tengamos La carta Siempre manteneos Un poquito Al margen Vale Buenísima Voy a tirarme el fantasmal Vale No lleno Esto se tira Perfecto El fantasmal Como digo Os proporcionará Pues ese movimiento Esa velocidad de movimiento La llevo en runas también Siempre es recomendable Tener velocidad de movimiento Con twisted Porque el daño Ya viene solo O sea Con un nivel de AP Normal Decente Ya puedes incluso Deletear Con el Lich encima Puedes deletear fácil Lo que pasa es que claro Necesitas movimiento Para siempre estar En la posición adecuada Y que no te pillen A ver Vale Si viene A lo mejor me la cargo Aunque tengo mucho oro Vamos a hacernos esto Vale Perfecto Como veis De maná Bueno tengo el blue Pero no Con la carta Recuperan Maná fácilmente Vale Me iba A ir a base Pero con esa cura de Nidalee Creo que me voy a quedar Encima se está pusheando El Nidalee Y debemos protegerlo El Nidalee siempre es la línea Que más gente va a ver siempre Bueno aparte de la de bot Vale Stuneado Mr. Smurfington Vamos a tomar el T un poquillo Tienes un nombre Un poquito así Vamos para allá Stun Vale Cuidado Siempre en movimiento Nos tuneamos Nos movemos Tiramos carta Nos movemos para atrás Y ahí estamos Perfecto Pues no tiene mucho más Esto es Twisted Fate Tienes que tener la posición De un carry Siempre Bueno Cualquier asesino Cualquier mago Tiene que estar bien colocado siempre Pero Twisted Fate Encima Aún más Vale Incluso creo que podemos tirar el inhibidor Con Twisted Fate Y el brillo Tiramos la carta Entonces aplicamos El liche Al inhibidor Vale Esa es Perfecto Y ahora Nos vamos Tenemos dos mil Ciento y pico de hora De hora Y base y dragón Es lo que deberíamos hacer Cuidado Hay un ping Bueno un war Vale Me tiro ulti aquí Ahí estamos Básicamente porque Mirad como iban todos a por graves A lo mejor si no lo hubiera tirado El tío seguía pusheando Y la liaban Así que vamos a dejar A la mamá Sin los hijos Y nos iríamos a base Rápidamente Encima no tenemos mana Así que Para base Que nos vamos No sé Que pillarme Zomia Tal vez sería la mejor opción Porque vamos a ser Focuseados Tiene un Jarvan Tiene una Riven Vale Buenísima Nidalee Y la partida Está muy bien Vamos 29-10 Y creo que sea un Surrender Calentito Esos que dices Partido de 20 minutos Explicamos el campeón Y ya está No tiene mucho más Yo creo que es un campeón Muy muy fuerte Y para solo Q Bueno Hay campeones mejores Como he dicho antes Pero Si aprendéis a utilizar Este tío Realmente yo Me gusta mucho Por el lore Por el estilo que tiene Porque es un gitano Ahí con las cartas Y realmente Si lo aprendéis a utilizar Cuidado carta amarilla Y fuera Vale Si lo aprendéis a utilizar Ya os digo Os va a dar muchísimas partidas Por la presencia Que tiene en todas las líneas Vale Están haciendo muchísimos estragos 32-11 No creo que dure mucho más No creo ya que dure mucho más Pero creo que hemos visto Bastante Ya está Hemos visto el campeón Que era lo que quería El suscriptor este Pronto traeré más personajes Os lo prometo De los que me hayáis pidiendo Pero evidentemente Tengo que tener ganas Yo de jugarlos Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis runas y maestrías En la descripción Y GG Nos vemos Chao